Cuando suena y esto dice... Un abrazo fuerte y para Estudio VIP, que también está pues apoyándonos con su página. Bueno, aquí están mis dos guapos bailarines. Aquí voy a cantar yo. Obvio que sí. Ahora sí. Escuche este bonito bailas. A bailar. Y esto dice... Un guacadino lindo, yo no quiero que llores. Un guacadino lindo, yo no quiero que sufras. Con mis besos borraré todas tus brindezas. Con mis besos calmaré. ¡Es por eso! Un guacadino lindo, yo no quiero que llores. Un guacadino lindo, yo no quiero que sufras. Con mis besos borraré todas tus brindezas. Con mis besos calmaré. ¡Como dice ahora! ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué bebes tanto? Es el licor maldito que acaba tu vida. ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué bebes tanto? Por una chiquicha que alucate amó. Ya verás, Cholito, ya verás mi grito. Yo haré que olvides todo tu pasado. Yo soy el Cholito, yo soy el Cholito. Para que olvides de ser tu madre amor. Vamos, goza, goza, baila, baila con ganas. A ver, a ver, ¿cómo se baila el Guaylas? Arriba Vites, la cuna del Guaylas. ¡Atrita más! ¡Vamos, vamos! Para Milton Paredes. Y en visita a Córdoba por la empresa logística Catalina Huanca. ¡Vamos ahora! Unita más Unita más Unita más Unita más Unita más Unita más Zapoteamos, zapoteamos Yo haré Cholito, tu cariñito Yo haré que olvides todo tu pasado. Ya verás, Cholito, ya verás mi grito. Pronto, muy prontito, la olvidarás. ¡Achale, échale! Yo haré Cholito, yo haré que olvides todo tu pasado. Ya verás, Cholito, ya verás mi grito. Pronto, muy prontito, la olvidarás. ¡Vamos, vamos! Ahorita sí, Chac. Pronto, muy prontito, la olvidarás. ¡Oh, no! Allá en Italia, con mucho cariño para Sarita Ojeda. ¡Ajá! La Sarita del amor. Señora Sarita. Y para Lisbeth Saldaña, ojera aquí en Perú. ¡Chara! Déjalo, Cholito, déjala que se vaya. Esa chica nunca te quiso como eres. Ella solo buscaba el oro y la plata. ¿Cómo no le diste esa hora se fue? ¡Una buendecita más! Déjalo, Cholito, déjala que se vaya. Esa chica nunca te quiso como eres. Ella solo buscaba el oro y la plata. ¿Cómo no le diste esa hora se fue? ¡Vamos, ahora! ¡Ay, ay, ay! Es la monumental flor de Guaman Marca. ¡Ahora que sí!